Este es el rancho, es la fiesta, es la purísima, vámonos Dale, uno Le falló dos, ajá Bueno, es la purísima, rancho, es la purísima, está la fiesta La Inmaculada Concepción, ya vienen del taquito, a ver A ver, enséñenmelo, a ver, ay María purísima, ve nomás, que sabrosura Quiten las tortillas para verlo bien, Dios mío Ay Dios Vámonos Bueno, pues aquí estamos llegando nuevamente a la iglesia Ve nomás Buenas tardes Buenas tardes No pueden faltar los taquitos de carne asada No pueden faltarla Cada año Eso No, hay nomás paisanos, para que sean una idea Estoy en la purísima, chachihuita, Zacatecas México Para el mundo Hola Salud, mariachi Salud, mariachi Salud, mariachi Los tundras y tradiciones La Virgen de la Inmaculada Concepción Se venera Hoy este día 8 de diciembre Aquí En la purísima, chachihuita, Zacatecas México Ve el retablo Se lo han arreglado Se lo han arreglado muy bonito Esto es Con la portación de todos De todos los paisanos Que son originarios de esta De esta comunidad Pues así está De manteles largos Y yo le llevo la imagen Completamente En vivo Mientras el mariachi Está tocando Esas bonitas canciones Ahí están Los santos mártires Están dando Es la hora de la comida Hasta que la comida La religión se reparte A gusto Que no me gane el rancho No le gane el rancho Así es mi chago ¿Cómo está? ¿Gusto en saludarlo? No, aquí no más Ya se está bigotando No más paisano Lo que se está bigotando La reliquia Sabrosota Pues vamos a dejarle También nosotros ¿A quién saludamos? Seguro que sí A todos los de Denver, Colorado Y que se vengan Aquí en la reliquia Los saluda Su amigo Y servidor Lalo Escobedo Eso don Lalo José María Morelos Y aquí anda mi amigo Chago Que mucha falta Eso me da para arriba ¿Cómo anda el hombre? Bueno, aquí anda, mire Ya le dieron de comer Ya, bendito Dios Hay que bigotarnos Una sopita Un chilito Seguro que sí Ahorita Luego, luego ¿Verdad? Póngale sí Ahorita aquí hay ¿Usted dónde es? Yo soy vivo aquí En la comunidad La Florida En la Florida Sí, ahí vivo yo ¿Y usted cómo se llama? Lucío Portillo Ay, don Lucío Ya nomás Pues de qué llegamos No, pues ándale pues Hay un saludo por allá Para mis hijos Que están en Colorado Ajá ¿Cómo se llaman sus hijos? Mario Portillo Y Cristina Portillo Guillermo Guillermo Tiago Moreno Ándale Ya se nos olvidó Ya se nos olvidó No, sí Esposa de Mario Carla Llama Carla Muy bien Saludos por allá Ya dijo Y que aquí andamos bien A gustote Y que a gustote Tranquilos en la fiesta ¡Ay, dolor! ¡Ay, papá! Ya me volviste a dar ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde va la cola? Me tengo que formar ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! Voy a ver si me cae A ver Ya nomás Paisos A ver si me cae ¡Ay, Dios mío! ¡Ven! ¡Miren nomás! ¡Ven! ¡Ven nomás! ¡Ven! 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 ¡Ven a bigotar! ¡Ven! 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 ¡Ay, el tal taquito! ¡Venle! ¡Échale puños Y después contamos! ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Es como de que no! ¡Ándale! ¡Ay, con cuidado! ¡No se me vaya a caer, tío! ¡Eso! ¡Ven nomás! ¡Paisa lo que me voy a bigotar! ¡Órale, compadre! ¡Ándale! ¡Chiqui! ¡Órale! ¡Y ahí sigo yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Eres los ojotes verdes que los cafés! ¡Ay, cómo los tienes! ¡Ay, María purísima! ¡Y usted qué! ¡Ya salido tú del barrio! ¡Qué nada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Mire! ¡Ay! ¡Ay, dolor! ¡Sigo! ¡Ya más! ¡Ya no más! ¡Ya no más, papá! ¡Ya no más, chiquito! ¡Ay, dolor! ¡Vamos a comer! ¡Vente, compadre! ¡Y de aquí está ya mi compadre! ¡Abigotándose! ¡Va bien, paisanos! ¡Va bien! ¡Ándeles! ¡Sufran! ¡Ya no más! ¡Chilito! ¡Ay, compadre! ¡Ya no más lo que me voy a bigotar yo! ¡A ver si me cae! ¡Miren! ¡Ensaladita! ¡Ya no más! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya no más! ¡Ya sin duda! ¡Oiga el mariachi! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, pues ya la gente están saludándose ahí con ese amor que se saludan y ven! ¡Gracias! ¡Pasarote! ¡Los que quiera y para donde quiera! ¿Cómo andan aquí? Isaac Guarela Les mando un saludo a mi familia A mi hermano Eric Que vino de Guadalajara Gracias a Dios Y pues aquí echando Aquí esta Muy bonita fiesta A dedicar la Virgen De la purísima Concepción Le mando un saludo Y que se la pasen bien este día ¿Y usted cómo se la anda pasando? Bien Eso me da para arriba Ándele pues ¿Y usted madre? Pues aquí ¿A gusto? ¿A gusto? ¿Su fiesta? Mi fiesta No, vengo de Vicente Guerrero Pero... ¡Ah! ¿Y usted es de Guerrero? Sí ¿Ustedes a bigote un taquito? Sí ¿Ya? Aquí tengo mis amistades ¡Ándele! ¡Qué bien! ¿Y usted es? A gusto A gusto Ustedes síganle Síganle ustedes Ustedes A bigotes el asadito Está re sabroso Sí, verdad ¿Verdad? ¿Ya les ganó el rancho? ¡Gobiérnense! Sí Sí, verdad Sostumbres y tradiciones Desde la purísima La chinguita de Zacatecas En México Oigan nomás Una chinguita de Zacatecas La danza es de chachihuites Me encanta la quicuque rey viejo de la danza Mientras se sigue repartiendo la reliquia Con mi chachis Y aquí los mariachis comieron Ahí están Mientras se sigue repartiendo la gloria Bueno pues acá siguen saboreando su comida Que no les gana el rancho Ahí están Bueno pues como ustedes pueden observar es bastante comida La que se hace Para toda la gente Provechito provechito Está muy sabrosa 45 años haciendo la reliquia Que familia me dijo Pared a las flores Pared a las flores Vea paisanos Y vea el taco Vea la delicia Al asadito Las patoles Espagueti Vea nada más Sabroso Ya comí Ya Pared a las flores Son Que hacen esta sabrosa comida Aquí se les da A todos A todos se les da 45 años de la tradición Bueno pues la gente sigue llegando Un año más Siguiendo la costumbre Siguiendo la tradición Desde la purísima Chalchihuita Zacatecas México Uno 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gobiérnense! ¿Cómo se la están pasando? ¿A gusto? ¡Hacen bien! ¿Cómo anda el hombre? ¿Ya comió? Eso me da para arriba también ¿De dónde? De aquí en la purista ¿Saludos a la raza en los Estados Unidos? Saludos a todos los Estados Unidos Ahí en Nairo, en Colorado y todo Los Estados Unidos ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!